Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial y directora de Fundación EGIS en Alicante, ve necesario redefinir las metodologías que conforman el sistema educativo para incorporar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Afirma que este tipo de metodologías están cambiando la manera de evaluar y también de enseñar en centros universitarios e institutos. Están cambiando la manera de evaluar y la manera de enseñar para que estas acciones de expresión escrita se hagan en clase en lugar de hacerse en casa y también para enseñar a aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial y específicamente de estos sistemas para ayudar a escribir mejor quizás o ayudar en el proceso creativo. Oliver, subraya que se debe aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial y especialmente de esos sistemas como ChatGPT para ayudar a escribir mejor e incluso mejorar el proceso creativo.